A partir de una nueva comisión que tiene muchas ganas de trabajar se empezaron a hacer muchos cambios en lo que es la pileta en lo que es mejoras del predio principalmente en todo lo que es el piso se mejoró bastante el piso se hizo un quincho nuevo porque el quincho que antes se usaba para la pileta ahora pasó a ser parte de lo que es el comedor de central la parrillada de Don Pecci se hicieron muchas mejoras en lo que es baños y vestuarios se cambió de lugar el fichero que antes se entraba por la calle Rivadavia ahora se va a entrar por la calle 25 de Mayo hasta el playón en el playón va a haber bicicleteros y lugares para dejar los vehículos y van a entrar a lo que es la pileta atrás del quincho sería y se compró sobre todo que es lo más grande que se hizo me parece este año es la compra del filtro esos filtros son maquinerías grandes y muy caras que es un aporte que hizo a través de lo que es nos ayudó un poco lo que es la mutual del club y lo que es la municipalidad de San Carlos Centro nos ayudaron como para hacer todas estas obras ¿Aproximadamente de cuánto es la inversión? Y mira, sería muy vago decirte ahora la cantidad vamos a esperar a terminar la obra porque hay muchas cosas que todavía detallan que faltan hacer que suman pero decirte el filtro está alrededor de los 40 mil pesos con instalación y demás después tenés todo lo que es el quincho todo lo que es el piso estaríamos hablando quizás si no me equivoco de casi 70, 80 mil pesos ¿Este tipo de remodelaciones surge por la necesidad que ustedes veían de cambiar algunas cuestiones dentro del natatorio bueno, y lo que son comodidades para el afiliado o pedido por los socios? Sí, seguro que no sé si pedido pero siempre la gente cuando uno va a la pileta dice ¿qué tal de mejorar esto? ¿qué tal de mejorar otro? entonces uno va tratando de satisfacer la necesidad de los socios que son lo que realmente el objetivo que tiene el club que es de brindarle beneficio a los socios un lugar para natación para colonia los chicos de la mañana y demás ¿tienen pensado cuándo se va a realizar la apertura ya? la apertura de la pileta la vamos a realizar el 9 de diciembre con un desfile de moda que va a ser por la tarde y a partir de ahí va a comenzar lo que es la temporada de colonia y pileta